Cumpleaños de carrera, Vero, ¿dónde está Vero? Ale, Ale Romero, que viene también, venga Ale, ¿quién más está? Vos nombrame, Sabrina, ¿dónde está? 25 años, no todos los días, Omar sabe, Omar sabe bien, ¿cuánto viene ahora el cumpleaños, Coco? En abril 24 ya, yo hace 7, ¿dónde está, ministro? Sí, venga, mi amigo, veo Walter, Waltercito Encina, que estuvimos anoche, ¿dónde está Walter? Venga para acá, venga por acá, che, y vamos a aclarar una cosa, Alejandro Pucheta no es mi hermano, dejen de joderlo a él, dejen de joderme a mí, viste, dice, no, está produciendo, Vero, ¿dónde está Vero? Venga, 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 vengan para acá, ¿y quién? Diego Gutiérrez, ¿dónde anda? Marian, que vengan todos acá que vamos a cantar el cumpleaños, vamos a hacer quilombo, ¿eh? Porque yo les voy a decir una cosa, me estaban, me estaban decepcionando, Marian, Brian, ¿dónde está andando? Estaban, me estaban decepcionando, porque dice, viste que andás caminando y te dicen, y vas a cantar, vas a cantar, sí, cantado tema y se fueron a sentar, o sea. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Fernando, que los cumpla... Bueno, no es este cumpleaños, cumpleaños artísticos. ¿Estamos festejando, 95 años, qué estamos festejando? Dale, dale, vamos, vamos a hacer la foto. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Bueno, se quedan acá, se quedan acá para cantar mucho. ¿Machemos? ¿Dónde están, Machemos? ¿Machemos? ¿Dónde están? ¿De las cumbas, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz? Che, no salgan los boludos. Bueno, quiero un fuerte aplauso de todos para Fernando Maldonado, un gran amigo. Gracias por todo, bueno, compartimos muchos años, 20 años ya de carrera, grande, Aníbal. Bueno, estamos todos, otra foto más, otra foto más. ¡Oh, estamos grandes! ¡Estoy en Aníbal! Bueno, claro, Pachano tiene que ir el baile. ¡Una, ha visto! ¡Habllo! ¡Ale! 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 Yuuuuuuu Yuuuuuuu Bueno, ahora me voy a ver Ya esta, me voy a ver que canta esa mujer Muy bien Bueno, bueno Bueno, que siga la música, nos quedamos todos bailando acá A ver, vamos A ver